Hola, bienvenidos a Tu Hogar, el podcast de Libra Gestión de Proyectos. Estamos de vuelta después de las vacaciones de verano y estamos muy ilusionados, muy ilusionados porque parece que recuperamos la normalidad, el porcentaje de población vacunada en España es muy positivo y además las previsiones económicas sobre nuestro país, sobre España, apuntan en muy buena dirección. Si es la primera vez que nos escuchan, somos un podcast dedicado al sector inmobiliario donde estamos tratando muchos temas de interés, dando información práctica sobre cómo adquirir o mejorar una vivienda y hoy vamos a tratar un tema colateral, algo más desconocido, pero yo creo que también les va a interesar mucho a nuestros oyentes, tanto a ciudadanos como expertos. ¿Cómo se puede invertir en el sector inmobiliario más allá de comprando una vivienda? ¿Cuántas fórmulas hay? Hemos invitado, como es habitual en esta serie de podcast, a un experto. Él es Rafael Merri del Val, fundador de WeCity y experto en esta materia. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un placer porque además sabemos que es un tema que tratáis mucho en WeCity. Voy a empezar por ahí. ¿Qué es WeCity? ¿A qué os dedicáis? WeCity es lo que se conoce normalmente como un crowdfunding inmobiliario, que básicamente es una plataforma de financiación participativa, que lo que consiste es en unir grupos de inversores que financian proyectos inmobiliarios a promotores de mediano tamaño. El mundo del crowd es un mundo que surge en el mercado anglosajón desde hace mucho tiempo. En España llevamos todavía un recorrido breve, pero tiene un futuro inmenso. Y ahora más con todo el tema de la pandemia, la capacidad de invertir desde cualquier lugar del mundo a través de tu ordenador, pues es una gran ventaja. La tecnología ha sido el gran revulsivo de esta pandemia. Qué bueno. Decía yo que cuando pensamos en la inversión inmobiliaria, la gente piensa automáticamente como única opción el comprar una casa. Pero no, hay muchas más opciones, ¿verdad? Muchas más, ¿no? Lo que pasa es que tradicionalmente en España siempre se ha considerado la inversión en la vivienda, ¿no? Como un refugio para las herencias de hijos y de tema familiar y realmente el valor de la vivienda en los últimos años es de tal volumen que, bueno, pues se hace imposible, ¿no? Las nuevas generaciones lo que claramente van a vivir en viviendas alquiladas y por tanto cada vez habrá más inversores de vivienda que pondrán sus activos en alquiler, ¿no? Una de las razones de todos estos fondos que le hemos en prensa del Vilturrent que quieren hacer un millón de viviendas en España es por esta razón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un futuro enorme donde indagar, ¿no? Respecto a tipologías de inversiones que no sea la vivienda, bueno, pues te diría que hay tres fórmulas principales, ¿no? Los fondos de inversión inmobiliarios que básicamente pueden invertir en inmuebles en directo o a través de valores en bolsa de sociedades vinculadas al sector. Las famosas OCIMIS que básicamente son unos vehículos que cotizan, vehículos en el sentido de sociedades que cotizan en bolsa, en diferentes bolsas, bueno, en el MAP y en el IBEX y en el Continuo y que el 80% de sus inversiones tienen que ir en alquiler y reparte unos dividendos y luego está el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding, como te decía, pues es una alternativa fantástica para estos inversores de vivienda que ponen en alquiler. No podemos olvidar que comprar una vivienda para ponerla en alquiler tiene muchísimas barreras, ¿no? Es un producto ilíquido, es un producto donde no diversificas, ¿no? Te compras una vivienda, no lo haces bien, no te confundes de sitio, pues el lugar donde está ubicada y, bueno, pues has puesto todo tu dinero en un solo activo. Y luego viene la gestión, ¿no? Me refiero a la gestión, la inversión, la relación con la comunidad de propietarios, en fin, es un mundo. Lo que nosotros ofrecemos en un crowd es que a través de tu casa puedes invertir con un análisis de expertos que analizan profundamente las operaciones en muchos activos que diversificas, que está muy bien analizado y, bueno, y que tienes las mismas rentabilidades o superiores que si compras es en directo, ¿no? Se necesita mucha cultura financiera para invertir en este tipo de activos. Uno puede pensar que hay que ser un experto en finanzas, haberlo hecho muchas veces, a lo mejor puede bastar con acudir a los expertos, ¿no?, para hacerlo. Bueno, eso es lo que recomienda cualquier gestor, ¿no?, tanto financiero como inmobiliario, que detrás de una empresa como WeCity hay un equipo muy potente, ¿no?, de expertos inmobiliarios. El equipo lo conformamos un grupo de, bueno, de empleados y de gente que lleva mucho tiempo en el sector. Básicamente, pues entre la suma de todos, pues no sé, llevamos como 40 años en el sector y entonces esto lo que te apoya es tu análisis para la compra, ¿no? En este sentido, vuelvo a repetir que esto es lo que diferencia mucho a WeCity del resto, ¿no? Mi procedencia, yo llevo 30 y tantos años en el sector inmobiliario. El equipo que conforma WeCity también lleva ya muchísimo tiempo y esto es un punto diferencial. No cabe duda que WeCity al final es una plataforma tecnológica y tiene que estar apoyado con la tecnología más potente del mercado. Y estas dos, es lo que balancea perfectamente nuestra compañía, ¿no? Has ido definiendo varios conceptos muy importantes en este ámbito, como el crowdfunding inmobiliario, por ejemplo, pero te quería preguntar por SOCIMIS. ¿Qué es? ¿Qué es otro término que veo asociado a este universo? Bueno, es otra alternativa de inversión inmobiliaria. Como te decía antes, se trata de vehículos que cotizan en bolsa. Hay unas 77 SOCIMIS en España, de las cuales en el IBEX solo hay dos. Claro, que suman un volumen de 20 y tantos mil millones de euros, más de 24 mil millones. Y básicamente el punto diferencial es que disponen de una legislación que, bueno, que tienen que invertir en los activos el 80% en renta, o sea, tienen que invertir en inmuebles que generen renta al 80% de la valoración de la totalidad de la cartera y tienen que repartir dividendos. Básicamente esa es la fórmula. Que es distinto, es otra manera de afrontar este tema. ¿Necesito mucho presupuesto, mucho capital para iniciarme en este tipo de inversiones? No, en el mundo del crowdfunding inmobiliario puedes hacer operaciones desde 50 euros, ¿no? Nosotros sí que nos diferenciamos del resto de las plataformas en que hacemos o financiamos un producto con tickets un poco más altos, quizá desde un punto de vista de mayor capacidad de análisis. Pero bueno, vuelvo a insistir en el equipo que hay detrás, que es un equipo muy potente, donde se analiza, donde se hacen due diligence, donde se visitan los inmuebles, todos aquellos que financiamos se visitan. Y lo que siempre recomendamos al inversor como punto número uno es la diversificación, ¿no? La clave de todo esto, uno de los puntos importantísimos de un crowd, que no lo tiene una socimi, que no lo tiene un fondo de inversión, es que tú vas invirtiendo en directo en diferentes activos. Puedes invertir en vivienda, puedes invertir en hoteles, puedes invertir en terciario, puedes invertir en cualquier cosa. Nosotros recomendamos encarecidamente a todos los inversores de WeCity que inviertan en varios activos y que no pongan todos los huevos en la misma cesta. Claro, importante este aspecto. ¿Son seguras este tipo de inversiones o toda inversión tiene su riesgo? Toda inversión tiene su riesgo, esto no se puede olvidar, ¿no? Y nosotros recomendamos a todos los inversores que accedan a nuestra web, que estudien la AdiDilings que se ha hecho, que serían las valoraciones de los activos que financiamos. Insisto en el comité de expertos que dispone la compañía, donde el análisis es profundo, en el análisis financiero, en el análisis jurídico y en el análisis comercial de las financiaciones que hacemos. Pero claro, estamos hablando de inmuebles. Los riesgos asociados a una operación inmueviliar es básicamente van en función del calendario, si no se cumple, o de la estimación del plan de negocio, pues que sea más o positivo o menos de lo que uno esperaba. En este sentido, pues te tienes que apoyar en expertos, volvemos al mundo del experto, para que estos planes de negocio se cumplan correctamente. ¿Se tarda mucho en conseguir rentabilidad? Que a veces la gente tiene mucha prisa, ¿no?, por conseguir ese beneficio. Bueno, nosotros hemos probado diferentes tipologías de activos. Tenemos inmuebles que el plan de negocio va desde 8 meses hasta 44 meses. Lo que sí vemos es que hay más apetito para activos cuyo periodo es mucho más corto, cuyo tipo de negocio va más asociado al valor añadido, es decir, lo que nosotros llamamos plusvalía, porque hemos financiado proyectos en renta también. De los cinco proyectos que llevamos financiados nosotros, básicamente salimos en septiembre del 20, después del parón de todo el tema del COVID. Y de esos cinco proyectos aproximadamente hemos financiado unos 6 millones de euros, como te digo, en calendarios muy diferentes y en rentabilidades muy diferentes, ¿no? También depende de ese calendario, ¿no? O sea, te quiero decir, la rentabilidad oscila aproximadamente o el retorno que ofrecen las oportunidades entre el 13 y el 45% más o menos de rentabilidad. ¿Hay una ciudad o un lugar mejor o peor para invertir? Por ejemplo, pensamos en las grandes ciudades, ¿no? De voy a invertir, sector inmobiliario de Madrid, Barcelona. ¿Esto es importante o no? Muy importantísimo. Es clave, claro. Es el famoso location, 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 ¿no? Que diferencia, bueno, pues tu capacidad de poder analizar profundamente las operaciones. Sí, sí, para mí es clave. Es clave que haya un equipo detrás donde pueda analizar muy claramente dónde está ubicado los fundamentales famosos, ¿no? Que se hablaban siempre, ¿no? La situación, las características. Date cuenta que nosotros financiamos no solamente viviendas, sino que estamos financiando producto terciario, hemos financiado locales comerciales, hemos financiado una villa en Marbella, en fin, en ese sentido sí que las ubicaciones que la plataforma está financiando son siempre de prestigio y de analizadas. ¿Cuál es el perfil de los clientes de WeCity? ¿Ha ido cambiando en los últimos años? ¿Se anima cada vez gente más joven? ¿Cómo es? Yo creo que esto es un producto claramente para las nuevas generaciones, pero sí que hay inversores de todo tipo, de toda procedencia y origen, porque básicamente hay capital de muchos países, británico, americano, me refiero a estadounidense, mexicano, asiático, o sea, particulares que acceden a nuestra plataforma e invierten a través de sus países. Otro punto diferencial de WeCity que no quiero dejar de resaltar es que nosotros tenemos una máxima que se llama Skin in the Game, ¿no? Que es, pues, que nosotros investimos en las operaciones, ¿no? También el nombre de WeCity significa mucho, no me gustaría dejar de decirlo, ¿no? Que es básicamente nosotros la ciudad, es decir, volvemos al tema de la diversificación. La diversificación para mí es importantísima. Es un nombre con mucha fuerza, imagino que para tener más información sobre este tema podemos visitar vuestra página web, ¿verdad? Exactamente, es www.wecity.io y vamos, el teléfono de la compañía es el 606-423-085. Ese lo sabe de memoria. Pues Rafael, muchas gracias por poner luz a este tema de las inversiones inmobiliarias, que la verdad que es muy interesante y hay muchos tópicos también que queríamos desmontar en torno a ellas. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado y espero que las respuestas sean satisfactorias para todos los interesados. Han sido maravillosas y muy didácticas. Recordamos, la página web de WeCity o la nuestra, libragp.com, para seguir escuchando estos podcasts relacionados con el sector inmobiliario. Nos seguimos escuchando y viendo. Hasta pronto.